Bueno pues si chavales que estamos en este nuevo vídeo Estoy sin cam y demás porque bueno Mañana me quitan la mola del juicio Luego este vídeo pues tengo pensado a lo rápido irme a dormir y demás Y si, como veis estamos en el inventario de Neymar De acuerdo, tenéis abajo en la descripción Y bueno, pues como veis en el título Se ha dejado 8.500 dólares En cuanto a skins nuevas y demás Destacar sobre todo Armas de la nueva operación Como puede ser este pedazo de AK Que no sale ni el precio Pero bueno, ya os digo yo que está rondando sobre los 4.000 De hecho se ha llegado a vender por 5.000 Y vamos a pasar a ver bastantes skins Del título Neymar Si que es verdad que ha recibido críticas Porque ha gastado 8.500 dólares o incluso más Por comprar skins de counter Pero claro, es que también tenemos que pensar Que 8.500 dólares suyos Para nosotros serían 8 euros Un poquito así en cuanto a estatus económico Que para él eso pues Es como comprarse 15 bolsas de pipas Pues es como son Cuando tienes tanto dinero pues estás a otro estatus Entonces, vamos a ver todas las skins Como veis también tenemos esta SG con estatus bastante bonita 155 Tenemos también esta MAC acechador Con estatus factory neo El chaval no se conforma con fieldtestes No, te la va buscando bien Simpáticas Luego esta también recién fabricado Que no sale el precio A saber, a saber Quiero ver el float A ver cuánto está el float Bueno, normalita Tampoco nada destacable Eso sí Obviamente hay muy pocas de estas AWP Y está muy, muy, muy bonita Pasamos aquí Que lo que viene siendo Bueno, la Dragon Lore Que esta la tiene hace tiempo Esta pedazo de AWP Que cuesta 400 dólares Madre mía, que burrada Vamos a pasar a la siguiente página Como veis aquí ya tiene Otras cositas también simpáticas Esta acá Que, bueno, pues la tendrá De tenerla, ¿no? Y ya está Tenemos aquí La hole y la fate Como skins destacables También estos pedazos de wanders Que están muy guapos La verdad Vamos a pasar para adelante ¡Wow! Aquí viene el Otocho Este pedazo de cuchillito Por ejemplo Star Trek Tiger Tooth 737 dólares En un estado que, bueno Está bien, está bien Después aquí tenemos El Doppler Star Trek Creo que es Zafiro Si... Si no... Bueno, yo imagino que sí Es el Zafiro, ¿no? Entonces, 560 pavos Que realmente serán más Serán bastante más Si es Zafiro Luego aquí tenemos Los guantes Estos guantes ¿Cómo se ven tan guapos, tío? Con esto reflejado Precioso, tío Luego está Glove Que, bueno Pues aquí está, ¿no? La verdad De hecho gracia La tendrá Luego ¡Wow! Esta arma es muy difícil De conseguir, ¿eh? Esta arma es súper complicada De conseguir 150 dólares Es muy difícil De conseguir Habrá muy poquitas En el mundo Luego este cuchillito Bueno, lo habrá hecho gracia Y dice Pues también lo tengo Porque me apetece Porque soy Neymar Y me puedo comprar La Jhin que me salga De los huevos Vamos a ver Aquí tiene Uy, estos guantes Estos guantes Los tenemos nosotros también, ¿eh? Igual el estado No es el mismo Pero los tenemos De hecho El mío está mejor Bueno, aquí tenemos Un M9 Doppler Rubí Otro carambit Gamma Doppler ¡Wow! Tío Es que es exagerado ¡Qué guau todo! Yo creo que lo que tiene De hecho es Verde Verde Y luego Rojo Guantes de por aquí Que tenía Rojo Y yo creo que Claro Cafiro Tal Pues sí Al chaval le gusta Combinar lo que vienen Siendo las skins, ¿no? Se le ve Se le ve bastante Y luego pues aquí tenemos Las primeras skins Que tuvo él, ¿no? Que Bueno, alguna Alguna igual le ha apostado O lo que sea ¡Wow! Estos guantes Que ni los usará ya No, sí que los usará Porque por el precio Como para no usarlos Y tenía Yo creo que sí Que sigue manteniendo Las armas del principio Que les pilla cariño Y bueno Pues este ha sido El inventario Quería hacer un repaso Rapidito Como veis Tiene pues los personajes Y demás Que él quiere tener Y aparte tiene La moneda O sea que igual Lo hace las misiones Y tal For fun Luego también tiene Un pase No sé Le sobrará o algo Será para regalarlo Yo qué sé No tengo ni idea Y vamos a pasar a ver Cuánto cuesta Su inventario En bit skins Ojo Bit skins Página de compra y venta De skins Vamos a ver Su inventario total Cuesta ¡Oh! Papi En Steam cuesta 17 17.000 Y bueno El inventario No es tan caro Porque el valor Que le ponen a las armas Teniendo en cuenta Que hay armas Que no tienen Precios real O sea Esta arma No tiene Un precio Estipulado Pues viendo Que no está puesto Pues esto variará A lo largo del tiempo Porque en cuanto Esto tenga Precio de media 4.000 Digamos Aunque se dejó Más de 4.000 Mínimo A 4.800 O 5.000 Se dejó en esta arma Pues esto aumentará La verdad Y tanto esa Como otras muchas De la nueva operación Etcétera Así que bueno Bueno nada Chavales Esto ha sido El vídeo Espero que os haya gustado Esta curiosidad Como Neymar Hay muchos otros jugadores Y mucha más gente Que juega al counter Y lo tiene ahí Un poquito escondido Neymar Neymar le sudan los huevos Y ha jugado torneos Ha jugado de todo Y nada Pues este era el vídeo Que quería traer Mañana me quitan La buena juicio O sea que voy a sufrir Que flipas Darme corazones Y versitos Para que me recupere pronto Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Chao Chau Chau Chau